Sandra Puertas, de la Gerencia de Relaciones Externas, Secretaria de la Mesa. Ya está con nosotros nuestro presidente, el doctor Diego Fernando Zapata. Diego, muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Primero voy a dar un poquito de contexto sobre en qué estamos, en qué se enmarca y cómo está orientado nuestro plan de desarrollo, el cual tiene básicamente cinco pilares, la reactivación económica y valle de software, la transformación educativa y cultural, la ecociudad, que es el pilar al que este proyecto pertenece, Medellín me cuida y gobernanza y gobernabilidad, como quinto y último pilar. Dentro de este pilar de ecociudad, el componente 4.1 es movilidad sostenible e inteligente. A su vez, contiene los temas de, por supuesto, movilidad sostenible, visión cero. Somos ejemplo, como parte de la transformación cultural, la tecnología, que es un asunto que a muchos de aquí nos reúne, así como el enfoque de género en la toma de decisiones. En el programa número uno, movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias, nosotros tenemos como compromiso que la zona urbana de aire protegido estará implementada y operando para el año 2022. Este es el perímetro en el cual está circunscrita la zona urbana de aire protegido del centro de la ciudad. Esto tiene una motivación normativa que está planteada en la resolución metropolitana 2231 del año 2018. El área aproximada son dos kilómetros cuadrados, pero podemos decir que son los dos kilómetros cuadrados más importantes. En tanto, aquí se concentra el núcleo de la actividad económica y comercial, así como el grueso de la atracción de viajes del valle metropolitano. ¿Qué nos dice esta resolución? Tiene que haber coherencia en la implementación de las medidas que se van a ejecutar en este territorio. Debe haber un control y vigilancia de las emisiones. Para los que no sepan, en la zona central de Medellín, en esta zona SWAP, está ubicada la estación de tráfico centro del Museo de Antioquia, que es una de las múltiples estaciones del SIAT, la cual nos da cuenta de la calidad del aire en este sector de la ciudad. También debe haber un control y vigilancia del uso del espacio público. Vamos a desarrollar un marketing social. Sabemos que sin la transformación cultural, todo lo que vayamos a desarrollar en el centro de la ciudad de Medellín, pues tendrá difícil aceptación, ya que hay, por supuesto, una inercia de décadas alrededor de cómo se ha habitado y cómo se ha coexistido en este sector de la ciudad. Buscamos, por supuesto, la optimización de la circulación de todos los actores. El peatón, el ciclista, del usuario, del transporte público, colectivo y masivo, y también de los modos privados. Pero, por supuesto, dándole prelación a los modos sostenibles. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque eso es lo que nos indica que debemos hacer el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín. Las medidas complementarias, entre las medidas complementarias, por supuesto, y derivado de la concentración de actores económicos en esta zona, pues tenemos temas tan importantes como los planes de movilidad empresarial sostenible. Si nosotros podemos fomentar los planes empresariales de movilidad sostenible al interior de esta zona, pues naturalmente reduciremos la atracción de vehículos automotores a la misma. Otro tema muy importante, por supuesto, es la logística. Sabemos que estos dos kilómetros cuadrados no son homogéneos. Por ejemplo, en el sector de Cisneros, que pueden identificar en la parte inferior izquierda, centro izquierda, pues está en el sector maderero, y dista mucho de la actividad comercial que, por ejemplo, podemos apreciar en el sector de la estación tranviaria de San José. Así mismo, se diferencia enormemente de las dinámicas que ocurren en las inmediaciones de Prada. Pero hay diferentes sectores y diferentes dinámicas que atraen, por supuesto, múltiples tipos logísticos. Por ejemplo, el sector maderero, puntualmente, pues que genera una carga importante, también induce viajes de vehículos bastante mayores que los que podría generar un sector comercial del menudeo en el entorno, por ejemplo, del sector de San José. Bien, el control a emisiones al transporte público intermunicipal. ¿Qué buscamos? Que los vehículos de transporte público que entren en esta zona, hacia futuro, sean los menos contaminantes posibles. Como todos y todas saben, en esta mesa, hemos estado trabajando arduamente para que los vehículos de TPC de Medellín migren hacia tecnologías eléctricas de no emisiones y por lo mismo propenderemos en relación al transporte metropolitano. Las políticas de parqueo. Ahí hay dos puntos importantes. El primero es el parqueo en vía, que se conoce como las zonas CER, zonas de estacionamiento regulado. Y por otro lado está el parqueo fuera de vía, que son los múltiples establecimientos que ofrecen este servicio. Para ello, pues nosotros estamos trabajando arduamente en la revisión del estatuto tributario de la ciudad. En tanto, no hay consonancia entre las tarifas y las intenciones de la municipalidad frente a lo que se quiere en este sector de la ciudad. Vamos a señalar la zona urbana de aire protegido. Cuando ustedes, muchos, por ejemplo, quienes trabajan en el edificio del centro de la Cámara de Comercio, se acercan, van a saber que están entrando, van a encontrar señalización vertical, señalización horizontal. Cuando la vean, personalmente me gustaría que me alleguen fotos. Eso sería bastante positivo para que repliquemos el mensaje, porque como les mencionaba anteriormente, hay un tema importantísimo de transformación cultural y eso solo lo logramos a partir de la replicación del mensaje. También hay otro tema que está asociado a que solo circularán vehículos de ultra baja y cero emisiones menores a 10 años. Sobre esto, junto a Área Metropolitana hemos desarrollado algún tipo de consultas frente a la pertinencia de los 10 años. ¿Por qué? Porque el estudio que desarrollan con la Universidad de Antioquia ha demostrado que hay algunos vehículos que tienen más de 10 años, pero que tienen menores emisiones que vehículos, entre comillas, más jóvenes. Entonces, hay algún tipo de sesgo que vamos a tratar de superar, siempre teniendo en cuenta que queremos mantener el aire de esta zona lo más limpio posible. Dentro de este último punto, que me parece que es el de mayor conflicto, hemos hablado de gestión de la demanda. Vamos a tener un tema de incentivos positivos, pero también unas medidas restrictivas. Entre las medidas restrictivas, encontramos que habrán áreas con restricción vehicular, cobros por congestión, precios públicos y pico y placa. Nosotros en este momento estamos trabajando en un nuevo pico y placa. Estamos trabajando de igual forma en un sistema que nos permita migrar de esta medida de gestión de la demanda hacia una medida mucho más efectiva, como la contribución vial dinámica, también conocida como cobro por congestión. Ya que esta permitirá hacer una gestión dinámica sin influir sobre la compra de un segundo vehículo en el mediano y largo plazo. Vamos a trabajar arduamente en la política de control de parqueo. Nuestro cuerpo de agentes uniformados esfuerza diariamente para mantener estas zonas con la menor incidencia de mal parqueo, pero desafortunadamente hay una inercia derivada de muchos años de la forma en que habitamos esta zona. Las restricciones para el transporte de carga, la zona SWAP comparte territorio con otra normativa llamada la zona amarilla, que da cuenta de ciertos lineamientos muy específicos para la actividad logística. Aquí es muy importante que en esta mesa fundamentalmente surjan ideas que permitan cambiar la forma en que hacemos la logística de última milla y la podamos migrar hacia vehículos de menor tamaño y preferiblemente de bajas o ultra bajas emisiones. El cobro por contaminación es otro de los temas en los cuales estamos trabajando pero del cual necesitamos ciertas directrices del orden nacional. La tasa de contribución de parqueaderos, tanto para la Comuna 10 como la Comuna 14, algo que mencioné anteriormente, y la materialización de algunos de los elementos de uso de sueldo de planificación urbana que están contenidos dentro del POT. Por ejemplo, la Comuna 10 es la comuna menos densamente poblada de todo Medellín y tiene todo el potencial de ser un nuevo receptor de vivienda. Esto pues naturalmente cambiaría sustancialmente las dinámicas de movilidad inclinándolas por trayectos más cortos que se pueden desarrollar en modos con la caminata o la bicicleta. Pero pues no todo son medidas restrictivas. También tenemos una serie de incentivos positivos que queremos, por supuesto, desarrollar. Darle prioridad al peatón, darle prioridad al ciclismo, la promoción de la bici de carga, la prioridad a los buses, el sistema de transporte colectivo y metropolitano, zonas de tráfico calmado que tienen no solo un efecto sobre las emisiones, sino también sobre la incidentalidad vial, la promoción de los vehículos de bajas emisiones y el carro compartido. Todo esto dentro de la normativa de marcar en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Ambiental, el Plan Maestro de Movilidad de la AMBA, la Ley 1995 del 2019 y la Ley 99 de 1993, nos permitirá consolidar esta zona urbana de aire protegido. Un poco cómo funcionará corto, mediano y largo plazo. Como pueden ver en el mapa dinámico, partiremos en principio de una área de alrededor de un kilómetro cuadrado que no da cuenta de toda la zona, pero a medida que pase el tiempo nos iremos expandiendo, se irán expandiendo las medidas hasta llegar a 11 kilómetros cuadrados en 2030. ¿Y eso qué será? Un área representativa libre de combustibles fósiles. Esto pues tiene todo, absolutamente todo, que ver con el Acuerdo de París, la declaratoria en 2018 de C40 por la movilidad sostenible y las calles saludables. Para 2025 pues estamos visualizando nuevos vehículos de transporte público, cero emisiones. Para 2030 el área representativa de la ciudad libre de combustibles fósiles que mencionaba y para 2050, por supuesto, un compromiso, creo que, planetario de tener una ciudad carbono neutral. El diagnóstico. ¿Cómo se desplazan las personas al centro? El 57% de viajes se desarrollan en transporte público y el 21% en privado. La motivación del viaje está mayormente inclinada hacia el trabajo y el estudio. Tres de cada cinco viajes. Uno de cada cuatro irían a hacer compras y trámites. Esto es por la concentración natural de centros administrativos en este sector de la ciudad. Asimismo, hay una... Un gran porcentaje de estos viajes que se realizan en transporte público para trabajo y estudio, el 57% se desarrolla en estos medios, mientras que solo el 26% se desarrolla en transporte privado y compras y trámites, pues, también el 60, casi el 60%, se desarrolla en transporte público y el 14% en privado. Como vimos en el mapa anterior, la zona SWAP, pues, tiene varias estaciones de sistema masivo. Está la estación Prado, Parque de Río, San Antonio, San José, las estaciones y la estación de Cisneros. También Cisneros Moda del BRT y, por supuesto, la estación minorista. En cuanto a género, el 47% de los viajes son hechos por mujeres y el 53% son realizados por hombres. Esto, pues, da cuenta de que hay cierto balance, pero no todos y todas perciben de la misma forma esta zona. De ahí la importancia de nuestro enfoque de género. En cuanto a diagnóstico de PM2.5, las emisiones para 2016 de las fuentes móviles alcanzaban el 80%, para 2018, el 92%. Encontramos que camiones y volquetas se llevan el mayor porcentaje. Hay un mito muy arraigado que habla de que los buses son los que mayores emisiones representan. Podemos ver que la actividad logística, pues, sí tiene un impacto muchísimo mayor con, básicamente, dos terceras partes del impacto que se tiene particularmente para el material particulado PM2.5, que es el que motiva esta resolución. Pero no es el único contaminante, y esto es muy importante, porque cuando hablamos de PM2.5 estamos hablando del primario, pero no estamos hablando del secundario, que puede tener otras motivaciones como los óxidos de azufre. Cuando revisamos los óxidos de azufre, el SOX, encontramos que casi la mitad proviene de los vehículos particulares, y un poco más del 20% responde a las motocicletas de cuatro tiempos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que, efectivamente, tenemos que hacer una gestión integral, que no nos podemos sesgar únicamente por las emisiones primarias, sino que debemos hacer y promover una redistribución espacial para que este centro se pueda habitar en una forma más armónica y que todos y todas podamos disfrutarlo de mejor manera. Frente a la importancia de la gestión de la demanda y los vehículos motorizados en el centro de Medellín, vemos que para el monóxido de carbono es 2.0 la relación, para el dióxido de carbono 1.7, para los óxidos nitrosos de 2.1 y para el PM2.5 de 2.8. La gestión de la demanda que hagamos en el centro de la ciudad va a ser esencial para consolidar esa zona urbana de aire protegido. ¿Qué etapas hemos considerado? En 2020 estuvimos trabajando la planeación de lo que va a ser la zona urbana de aire protegido. En 2021 daremos inicio a la fase temprana, la fase de sensibilización, que por supuesto tendrá un tema de control por parte de nuestro cuerpo informado de agentes, tema de señalización, una gestión social para que las personas entiendan por qué este territorio está en transformación, una comunicación asertiva, una activación cultural, y por supuesto las claridades jurídicas del caso que permitan que esto se consolide como un proyecto no solo físico, sino también normativo. En 2022 tendremos el desarrollo de la zona urbana de aire protegido, así es como está contemplada nuestro plan de desarrollo de Medellín futuro. Habrá un control pedagógico, comenzaremos con las medidas de restricción, habrán cambios en la infraestructura, pero todo orientado hacia la promoción de la movilidad sostenible. Y esperamos para 2023 que tengamos la posibilidad de consolidarla. Las estrategias locales. Bueno, hay múltiples estrategias que se están desarrollando en el centro de la ciudad. Tenemos el paseo de Junín, por supuesto tenemos también lo que es la calle peatonal de Carabó, de altísimo tráfico peatonal, y por supuesto el corredor tranviario de Ayacucho. Nosotros lo que queremos es replicar este tipo de estrategias en otros corredores. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que tiene una afectación positiva sobre la actividad económica del sector y además esto está en línea con nuestro propósito de una reactivación económica que sea justa y verde. En 2020, como les comentaba, estuvimos en la fase de planificación generando los diagnósticos con información secundaria que teníamos y comenzando a posicionar entre públicos estratégicos lo que es esta zona urbana de aire protegido. Creo que algo hemos avanzado porque muchos y muchas de ustedes levantaron la mano al principio de la sesión. Entre enero y marzo procederemos a las estrategias de atracción, es decir, redistribución del espacio, aprovechando también esta gran transformación que motiva el COVID para la resignificación y la reapreciación de las calles. Queremos calles más vivas en el sentido de los bulevares que se han establecido en la Comuna 14 de Poblado. Queremos calles para la gente. Sabemos que hace 120 años la calle era de las personas, no de los automotores. Y también vemos que con estrategias de promoción del transporte público, que es el principal modo para llegar a esta zona, pues podemos, como no, balancear aún más hacia estos modos sostenibles la distribución de los viajes. Esto que nos permitirá, naturalmente, liberar espacio para reverdecer, para rehabitar, para reencontrarnos en el centro de la ciudad. En este sentido, junto a la gerencia del centro hemos venido trabajando y hay una calle que sería la primera en tomar este tipo de orientación y es la Alhambra. La Alhambra entre Maturín y el Parque de las Luces. Otro tema muy, muy importante es la promoción de la bicicleta dentro de esta zona. ¿Para qué? Para dos temas fundamentales. Uno, para mejorar la sensación de seguridad cuando nos transportamos en este medio de transporte y segundo, para transformar la actividad logística a una logística de menos emisiones. Sabemos que en la última milla las bicicletas tienen una una posibilidad esencial de reducir las emisiones y mejorar también los tiempos de distribución. Entonces, hacia 2022 esto será la consolidación o así será como las personas que lo habitan lo van a percibir. Se van a llevar una nueva sensación de lo que es el centro de la ciudad y esto solo lo logramos con una transformación cultural y de ahí la importancia de la fase de sensibilización que desarrollaremos este año. ¿Qué indicadores estarán continuamente monitoreados por nosotros? Indicadores de salud asociados a por supuesto PM2.5 los óxidos nitrosos los óxidos de azufre y la incidentalidad vial. Sabemos que en el centro de la ciudad particularmente en el perímetro de la swap tenemos altos alta incidentalidad vial. No es justo ni éticamente aceptable que una persona pierda su vida en las vías. Por supuesto tenemos cualquiera de las personas que nos acompañe por ejemplo Sandra cuando las personas de PM comiencen a desplazarse nuevamente que pierda su vida y no pueda regresar a su casa con las personas que quiere pues eso es una tragedia a todos los niveles y es éticamente inaceptable todas y cada una de las muertes que tenemos en las vías. En cuanto a medio ambiente tenemos además de los mencionados contaminantes PM2.5 óxidos nitrosos y óxidos de azufre el black carbon por supuesto el ruido hoy en la mañana estaba haciendo una nota para el cambio vial de la carrera bolívar que quedará en sentido norte sur los dos carriles el viaducto del metro y el ruido es realmente realmente sofocante hay extensa literatura internacional que habla de la importancia de la gestión del ruido para mejorar los indicadores de salud no sólo mental sino también física de la población otro tema por supuesto es la congestión y el impacto secundario o el impacto que tiene sobre las emisiones secundarias en cuanto al tema económico la activación comercial por supuesto esto es fundamental en estos momentos de crisis económica una reactivación verde y justa es primordial para nuestra administración y por supuesto todo esto debe converger a una mejor calidad de vida con espacios culturales ricos en programación y un espacio público efectivo no como muchas veces se ha interpretado como los separadores que entran a ser parte del espacio público pero es muy difícil habitarlos como ciudadanía entonces esto señoras señores estos son los indicadores a los que les estaremos haciendo continuo seguimiento nosotros los invitamos a replicar este mensaje sabemos que muchos y muchas de ustedes habitan en el centro muchos y muchas tienen oficinas en el centro y por tanto queremos extenderles desde la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad esta invitación a que hagan parte que sean replicadores de esta transformación que nos permitirá establecer el núcleo de la ecociudad en la centralidad metropolitana con eso concluiría agradeciéndole mucho a todos y todas por su atención gracias dentro de los indicadores Diego plantean la congestión ¿cómo se mediría la congestión para tenerla como indicador? nosotros hacemos un monitoreo constante de los tiempos de viaje sabemos que la competencia por el espacio es supremamente arco entonces en la medida que mejoremos la posibilidad de acceder en vehículos de transporte público colectivo y por supuesto masivo las personas se desplazarán hacia esos medios esto que implicará menores intensidades viales en los corredores en los cuales tenemos monitoreo y con esto menores tiempos de viaje no solo por medidas restrictivas también por una mejora constante en la oferta de transporte público por ejemplo desde metro se viene trabajando un tema de señalización en la línea de la cual si quiere Miguel podría ampliar un poco y eso permitirá ampliar la capacidad y reducir el número de personas por vehículo aumentando por supuesto el confort de igual manera la troncal de la línea dos de buses metro popularmente conocido como metro plus estas estaciones pues también brindarán una posibilidad de mejor servicio para los usuarios del transporte público nosotros bajo la orientación de nuestro secretario el doctor Carlos Cadena creemos firmemente en la construcción colectiva de la ciudad por tanto las personas que habitan el centro no necesariamente que duermen allá pero que a diario desarrollan sus actividades vitales en este tienen que saber que está ocurriendo una transformación y eso requiere tiempo eso requiere tiempo eso requiere comenzar con intervenciones que permitan señalizar que la gente entienda que están pasando cosas que efectivamente hay una transformación del centro de la ciudad y que está orientado no a afectar sus actividades económicas está orientada por el contrario a potenciarlas está orientada a mejorar las condiciones de vida está orientado a optimizar la forma en que usamos el espacio ese es el propósito es el norte y el indicador clave por supuesto no puede ser otro que la reducción de la concentración del material particulado PM2.5 en este sector pero por supuesto la estrategia como bien señalaba Sandra es integral busca ser asertivos en todos los niveles porque si no hay una perspectiva económica dentro de este tipo de transformaciones y se sustraen solo al tema de infraestructura física o de restricciones tiene una amplia posibilidad pero de fracasar ustedes tienen dentro de todo esto me imagino que no sé un programa de un urbanismo táctico un programa de cierres que lo estabas mencionando de pronto lo tienen en planimetría de pronto lo tienen de alguna forma que nos puedan compartir a metros sobre todo en los espacios adyacentes a las estaciones caro en este momento no pero este proyecto puntual esta fase de sensibilización lo está coordinando la gerencia de movilidad humana entonces yo lo que puedo hacer es ponerte en contacto con la gerente lina y su equipo para identificar de qué manera se puede repotenciar ese entorno de estación en función de el propósito que que subyace a este a este proyecto me parece que sería la misma de entrada el primer paso como le estaba compartiendo a todas y todos es la peatonalización de la alambre que hemos buscado que sean los comerciantes que sean los actores del territorio quienes soliciten quienes se pongan de acuerdo para que efectivamente como administradores de la malla vial que somos en la Secretaría de Movilidad podamos darles la posibilidad de que lo que ellos acuerdan se dé un poco lo que ha pasado en el poblado básicamente el boulevard de la de la 35 el boulevard de Astorga y el de Manila primero hubo una concertación entre los actores del territorio luego ellos se nos acercaron a nosotros como Secretaría de Movilidad y a Desarrollo Económico acá tenemos otro actor fundamental que es la gerencia del centro liderada por Mónica Pavón que ha hecho un trabajo extraordinario y que permite la articulación de todos esos actores porque claramente el centro es un territorio mucho más complejo que el poblado pero buscamos que sea una medida bottom up de abajo hacia arriba que la comunidad nos solicite y no que nosotros les impongamos cierres que nosotros les impongamos otro tipo de medidas de redistribución espacial hace algún tiempo se había planteado como una reestructuración del centro precisamente para todo lo que mencionas dar más cabida al peatón y a otros medios de movilidad en ese momento se había previsto de pronto o se estaba evaluando la posibilidad de tener como un anillo perimetral por el cual transcurriera una ruta circular para evitar que muchos de los vehículos y muchos de los buses de transporte incluso intermunicipal o municipal pues ingresaran directamente como a la zona central esa posibilidad todavía se alberga se ha previsto pues como darle continuidad gracias la idea es reducir el número de rutas que entran dentro del perímetro de SWAP cierto y para esto pues hay que necesariamente mejorar las condiciones de caminabilidad al interior así como las condiciones de las paradas de lo que son las paradas de buses entonces nosotros estamos trabajando hay algunos elementos que tenemos información de segunda de segunda información secundaria y todavía requerimos una caracterización con información primaria que sería lo que vamos a desarrollar con las LPR de seguridad eso nos permitirá tener alrededor de 15 millones de datos diarios sobre el funcionamiento de esta zona y con estrategias de Big Data tienen una caracterización pormenorizada de estas de cada uno de estos segmentos viales y de su metabolismo propio con eso podemos tomar decisiones mucho más acertadas y no tan macro como las que nos permite hacer o nos permite tomar la encuesta origen destino que fue los datos que presenté en este en este espacio estamos trabajando en ello estamos trabajando arduamente en ello y esperamos tener muy buenos resultados hacia mediados de este año con la articulación y puesta en marcha de nuestro centro integrado de tránsito y transporte CITRA Diego una pregunta hace unos años se contrató un estudio para el plan del centro que ha precisamente lo que dice Sandra sobre esa ruta circular un tema de más caminabilidad sobre ese perímetro de la oriental de la minorista la avenida del ferrocarril San Juan ese plan fue de conocimiento de ustedes si eso se hizo a través de la EDU es uno de los insumos que estamos trabajando no obstante y con ocasión de el cambio en las dinámicas que ha propiciado la pandemia nosotros consideramos que es fundamental tener nuevos insumos porque para nadie es un secreto esto ha cambiado la forma en que nos movemos de hecho es hasta la forma en que nos relacionamos y por tanto pues tenemos que validar muchas de las cifras y muchas de las propuestas que se han hecho porque no hay nada más planificado que el centro de Medellín entonces la armonización de todos esos ejercicios es fundamental para lo que nosotros queremos realizar pero la respuesta es sí es uno de los insumos que estamos tomando en cuenta las gracias porque de verdad que este es el mejor espacio para poder que entre todos ayudemos y apoyemos a la municipalidad para sacar adelante proyectos tan trascendentales e importantes como estos si tienen alguna propuesta observación comentario pues es bienvenido para poderlo transmitir y no sé Diego estamos atentos a todo lo que necesites para apoyarlos con este proceso con este proceso de la municipalidad y no sé de la municipalidad y no sé de la municipalidad